Muy buenas gente, les habla Nibi y estamos aquí hoy con un nuevo Metapodcast. Vamos a discutir todas las novedades que se presentaron el día de hoy en la conferencia de Nintendo en el E3 2019. Esta fue una conferencia poderosa, potente, hace mucho que no se veía algo así. Así que vamos a tratar rápidamente, juego por juego, o anuncio por anuncio, todo lo mostrado. Y vamos a comenzar con lo primero de todo lo que se mostró, que fue la revelación de personajes de Dragon Quest en Smash Bros. como personajes jugables. ¿Qué opinas tú sobre eso, Peter? Pues que el leak era real, vamos a empezar por ahí. Este que hace tiempo se había leakado en... Alguien había leakado que Joker iba a estar en Smash y que el escenar y un montón de cosas. Y también había leakado que iba a estar este Eldrick. Y pues se ve bien el personaje, se ve como una mezcla entre Robin y Link. O sea, la verdad es que no sentí la sensación de sorpresa porque yo ya estaba preparado para cuando estaba saliendo. Vi el caballo y fue así, no, ya, es Eldrick, ya, ya, ya lo sabemos. Lo que sí me sorprendió a mí es que no solo era Eldrick, son todos los protagonistas. Incluso los que no son jugables como tal, salen en el Final Smash. Y eso estuvo muy padre. Y además... Más que a mí, porque mi único Dragon Quest que me he pasado es el del prota este del sombrerito verde. Creo que era el 6 o el 4, no recuerdo bien. Creo que ese es el 4. Ah, es el 4 entonces. Ah, no, 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 el del sombrerito verde es el 7. Es el 7. Sí, ese lo toqué jugar en las 10, pero fuera de los otros protagonistas, no. Yo, por ejemplo, bueno, los que siguen mi página de Facebook, bueno, la antigua o la nueva, síganla. Los que me siguen desde hace un tiempo saben que yo soy un gran fanático de Dragon Quest. Dragon Quest es una de mis franquicias favoritas. Yo desde que vi esas especulaciones y esos rumores de que Eldrick podría estar en Smash, yo dije, wow, ojalá sea así. Empieza el tráiler y me gustó que en el tráiler mostraban como... Lo que no nos mostró el modo aventura de Smash. Esa, como esa cinemática, esa interacción así, con esos clones malvados así peleando, se vio genial. En la cinemática se vio glorioso, aunque sea malvado, oye. No, y entonces desde que vi el caballo blanco, yo dije, ese es el de Dragon Quest 11, el que se parece al Android 17. Dije, ese es el de Dragon Quest 11, pero desde que pusieron otros personajes, dije, wow, no. Dragon Quest es una franquicia increíble, que aquí de este lado no brilla mucho, no es tan popular, pero necesitaba su representación en Smash, eso fue brutal, ya tengo nuevo main. Sí, creo que lo mejor que pudieron haber mostrado de él fue que tiene como el trato de Bowser Jr., o sea que todos los personajes son como skins, vaya, alterables, y esperaría que les cambie la voz también como a Bowser Jr. No, y tiene sentido que sea así, porque ellos, los personajes de Dragon Quest suelen ser planos, como Pokémon, sin diálogo. Ah, sí, de hecho se llaman héroes cada uno, no tiene un nombre definido como el Rick. Sí, no sé, se llaman de Hero en Smash, o sea, no le pusieron ningún nombre, porque has de ponérselo tú, supongo. No, exacto, tú le pones, ellos, cada uno de ellos tiene un nombre oficial, hasta donde tengo entendido, pero tú sabes, al igual que en Pokémon, tú les pones, yo creo que es la misma razón por la que Red, que es el personaje Red, le pusieron Pokémon Trainer, en vez de Red en Smash. Sí, yo también lo creo. Bueno, sí, es verdad. O sea, y... Ahora que puedes usar a Leaf también. Exactamente. Y por ejemplo, a otros personajes como, bueno, lo que sí está un poco raro, siguiendo esa lógica, es que, por ejemplo, Corrin y Robin siguen la misma lógica, no son como tal el personaje así, o sea, no tenía un nombre oficial realmente, le llamaban antes a Robin el Avatar, antes de que salieran Smash, y pues ya Smash, digamos, que lo canonizó como Robin, que fue algo un poco raro. Ya. Yo diría que la diferencia está en que Robin, a diferencia del de Dragon Quest y el de Pokémon, no es un simple avatar, sin personalidad definida. Ah, sí, Robin sí tiene su personalidad, o sea, tú no seleccionas... Ajá, él habla, o sea, podrás personalizarlo y ponerle nombre, pero él sigue teniendo, pues, una forma de ser. Ajá. Entonces, dejando a Dragon Quest de lado, vamos con el segundo anuncio. Ah, bueno, Dragon Quest Definitive Edition, ese juego yo lo quiero de salida, claro. Dragon Quest 11. Estuvo muy padre eso, que se podía alternar desde la vista 3D a la clásica en sprites, no me esperaba, la verdad. Yo me atrevo a jugarlo dos veces por eso, una vez clásico y una vez moderno. Pero eso ya lo habían anunciado desde antes, ¿no? Yo recuerdo que en el Nintendo Direct pasado, que habían anunciado en Dragon Quest, habían puesto eso, que era como la novedad de ese juego, que podías pasar como a RPG de Super Nintendo al 3D. Es que lo que tengo entendido era la edición de 3DS, la que se iba a ver como clásica, y la de Switch, la que se iba a ver con la normal. Las otras ediciones de PlayStation creo que venían con las dos. Exacto. Hasta donde sé, es así. Pero bueno, entonces pasemos al siguiente anuncio, que es Luigi's Mansion 3. Empiezo yo. Yo de Luigi's Mansion jugué el segundo hace un tiempo, Luigi's Mansion 2 Dark Moon, que me han dicho que no es tan bueno como el primero, pero yo personalmente lo jugué y lo disfruté. Perdón. Lo disfruté muchísimo, me encantó la mecánica esa de los fantasmas y todo. Hubo zonas que se me complicaron. Y veo este y de verdad que me genera entusiasmo jugarlo. A mí está... Eso de que... Eh, Halloween primero, que estamos hablando de fantasmas. Bueno, eso de que estuviera ambientado en un hotel, no sé si le recuerdo a esa cosa del Hotel Mario. Sí. A mí me hizo pensar en Hotel Transilvania. Ah, bueno. Sí, también. Pero eso me gusta mucho, que en sí, el Luigi's Mansion 2 se trataba de varias mansiones que explorabas una por una. Ajá. Que es el hotel que tiene tantos pisos de niveles. Ajá. Y tú, pues a mí lo que más me llamó la atención de Luigi's Mansion 3 fue que se puede jugar de varios jugadores. Eso fue algo que no me veía venir, o sea, me esperaba lo mucho de dos. Cuando sacaron a Wiggy me quedé como de, ah, sí, se puede de dos. Pero cuando vi que después se puede de varios, fue así como de, ah, la madre, sí, quiero este juego. Jugué el de 3DS y no es malo, 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 pero es súper incómodo. Los controles no me terminaron de gustar. Entiendo que es porque, pues, el 3DS no tiene doble stick y toda la cosa, pero me parecían... Y, pues, me parece, yo sí jugué el de cubo y me parece mucho mejor el de cubo, aunque sea un juego cortísimo, pero me pareció mucho mejor. Y espero que tenga bastantes horas, unas horas de juego bastantes aceptables en Luigi's Mansion 3, porque, pues, es que son muy cortos esos juegos. Sí, a mí la verdad me gustó mucho el 2. Me gustó, eh, los controles, la verdad, nunca se me hicieron incómodos. Es que no jugaste el primero. Es porque no jugaste el primero. Ya, no, esa opinión, esa opinión impopular yo también la tengo con Super Mario 64DS. Que yo jugué ese DDS antes que el de 64, y nunca entendí por qué la gente se quejaba tanto del de 64. Es que... Sí, yo sé lo de las ocho direcciones, pero bueno, vamos con el siguiente anuncio, que es The Dark Crystal Age of Resistance. Mira... Se me hizo muy raro. Sinceramente, ni me acuerdo de cuál juego es ese. Es el que salió la botarga esa viendo un cristal y está hablando así de... Ajá, ese tipo... Ajá, salieron unas botargas, y es como un RPG como, no sé, como Fire Emblem de mapa, este... Una cosa así, o sea, se parece mucho a Fire Emblem ese juego. Ah, sí. Ese anuncio tenía Netflix cuando se presentó, capaz también me voy a hacer serie, no sé, la verdad. Sí, tenía, ajá, tenía el final Netflix y medio me acuerdo de eso. Yo por un momento pensé, por fin van a confirmar la app de Netflix para Switch. Y luego dije, nah. Ay, ojalá. Eso y Crunchy faltan. Bueno, sí, Crunchyroll me hace falta en el Switch. Bueno, yo no soy mucho de anime, así que Crunchyroll me da un poquito igual. No, yo sí lo necesito, yo sí lo necesito. Bueno, dejemos eso de lado y pues pasemos al Zelda, supongo. A Zelda Link's Awakening, el remake. ¿Qué opinas tú, Peter, de este remake, de un juego de 1993 traído a la actualidad? Pues que lo más importante del juego me parece resaltar que pues se basa más en el estilo gráfico que tiene, o sea, este, que es súper infantil, pues asemejándose, porque el juego original es súper infantil, o sea, yo no entiendo de verdad por qué tanta crítica de, ay, es que, es que se veía mejor el Twilight Princess. Es que, por cierto, Twilight Princess se ve horrendo, este, este juego pues tiene esa estética muy infantil, porque el juego así es, este, y así tiene que ser, o sea, es un remake, es como un remake visual más que nada, porque la jugabilidad se ve que es la misma. Eh, no, sí, sí varía un poco, porque ahora Link, por ejemplo, tiene el escudo y la espada equipados todo el tiempo. Sí, 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 bueno, o sea, es, no tratan de alterar la esencia, es lo que trato de decir. Ah, claro. Y aparte hablamos que esa entrega del Zelda de las más bizarras, en el sentido de los sajones de la palabra. Como Drums. Ajá, sí. Sí, tiene muchos, si les tocó jugar ese juego, tiene muchos momentos bien random, es mucho humor japonés, e incluso si le pones, creo, a Link en ese juego de Game Boy Zelda, sale la canción de Tren o Zelda. Ajá, ajá, Totaka o Zelda, no me acuerdo, pero como salsero. Ajá, eso depende de la versión, pero sí, yo lo vi, lo veo bonito el juego, se ve bien. El original yo lo jugué y me gusta, por razones similares a las que me gusta Majora's Mask, y es que se aleja de la fórmula del héroe que tiene que rescatar a la princesa y salvar al reino. Sí. También, también me gusta, me sorprendió, mejor dicho, eso de diseñar tus propiedades. No, nadie. También me han planeado hacer como un Telen o Zelda Maker, se podría decir, un Dungen, pero como que no lo han perfeccionado, si se fijan, son más que nada los bloques. Ajá. Acá, aparte de la mazmorra, algo así hicieron con el Skyward Sword, la última mazmorra, tengo entendido. Bueno, porque ya lo jugué, la podías armar a como tú quisieras, pero siempre eran los mismos cuartos. Sí. Ah, sí. Lo único es que yo, sinceramente, yo, yo, por si acaso, no me veo pagando 60 dólares por ese juego. Pienso lo mismo, pienso lo mismo. Yo solamente lo jalaría en oferta, la verdad. Sí, yo también, o usado o algo así. Sí, a menos que seas muy fan de ese juego en particular. O de Zelda, o sea, super fan de Zelda. Bueno, supongo que ya podemos pasar al siguiente juego, ¿no? Para no hacer esto tan largo. Creo que ya perdé, ¿no? La edición especial, pero sí, vamos. Entonces, Trials of Mana. Es un juego de Square Enix. Se ve bonito. Sí, este, se ve, se ve lindo, es lo que estaba pensando. O sea, este, a pesar de que es como el RPG genérico, este, con clichés, así como la niña LOL y las cosas así. Me pareció muy bonito visualmente, ¿sabes? ¿Saben? Sí, yo, la verdad, la saga of Mana casi nunca lo jugué. Me tocó jugar Secret of Mana en Super Nintendo, pero... ¿Qué fue eso? Un automóvil de agua, perdón. ¿Cómo les decía? A mí me tocó nada más jugar la versión de Super Nintendo, pero nunca me la pasé. Yo quiero agarrarme para el que anunciaron después, que es la colección. Ya. Ah, sí, sí, vi que anunciaron la colección. Y creo que decía que era disponible hoy, no me acuerdo. No, no sé. ¿Iba a ser? Sí. ¿Comesco? Sí, 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 creo que vienen hoy estos juegos. Sí, las versiones que son, este, las viejitas. La verdad es que yo no conocí a ese juego hasta ahorita, si le estoy sincero. Pero se ve bonito el que va a salir en 2020. Ya. Entonces ahora pasemos a lo siguiente, que es un plato fuerte. The Witcher 3 Complete Edition para Nintendo Switch. Esa. Esa cosa cuando la anunciaron fue así como de, ¿qué es eso? O sea, cuando vi el tráiler, así con los caballos al inicio, fue así como de, ¿qué es ese juego? Es Caer in the World. Ajá, de hecho es lo que estaba pensando, fue así como de, pues es otro Elder Scrolls porteado, ¿qué onda? Y ya cuando vi que sale la mona de pelo blanco, que no me acuerdo cómo se llama, y... The Witcher fue así como de, ¡ay, Dios! ¿Qué onda? Eso sí no lo vi venir. Algo que sí se notó mucho, porque cada rato veo gameplays de The Witcher por mi trabajo, es que sí le bajaron machina las gráficas, ¿eh? Eh, sí. Sí. Y se nota. Se nota mucho. No, es que no inventen el mundo, es de juego... El mundo es abierto, entonces... Es enorme. Es enorme. El juego va a ser pesadísimo. O sea, si lo compras digital, ha de pesar unos... Y eso que debe estar bien rebajado. Pero ha de pesar mínimo unos 20 GB, yo lo creo. Pero sí, sí, sí se ve... Vas a comprar tu propia CD para eso. Se ve muy dongreideado, o sea, digo, también lo importante es la jugabilidad, lo portátil, shalala, y ahí tienen que tener en cuenta que es un juego de miles de años atrás. Pero es del 2000, ¿qué? ¿2014? 15. ¿2015? Pero pues vaya, o sea, jugarlo en Switch, jugarlo en Switch yo creo que ya, o sea, ya es un avance. Y ese juego le traía algo de ganas, pero la razón por la que no lo jugué es que es de esos juegos a los que les tienes que dedicar tu vida entera. O sea, unas sesiones largas de juego y así. Y como que eso no me llamaba la atención. Y jugarlo en Switch me motiva un poco más. Aunque yo... No, yo tengo entendido que si tú te centras en la historia principal, son como 50 horas de juego. Pero si te quieres hacer misiones secundarias y qué sé yo, ahí sí se te van 200, 300 horas. Ah, ya, sí. Ah, entonces es rápido. El juego es increíble y está lleno de detalles. Por ejemplo, el tiempo pasa en el juego y a Geralt, el protagonista, le va creciendo la barba. Ya. Detallitos así enamoran la dirección del viento. Pero mira, es que de por sí, la versión de PlayStation 4 le pesa un poco correrlo. Exacto. Tú ves de lejos cómo van cargando los árboles. Sí, de hecho, tirones. Yo agradezco que esté en Switch, pero cuando me toque jugarlo, yo creo que lo jugaré en PC. Porque siento que un juego así debe jugarse con la mayor potencia posible. Pero se agradece que esté en Switch. Para la gente que no tiene la posibilidad de jugarlo en otra plataforma. O que lo quieras jugar por Tati. Porque como es un juego que se le dedican muchas horas, te digo, yo tengo PC Gamer. Y estaba pensando en comprar el Witcher, pero fue así como de, no, es que yo no me veo este jugando 300 horas de juego aplastado en la compu. No me encanta del todo. Tiene que ser un juego que de verdad así me fascine para que haga eso. Sí. Entonces podemos pasar al siguiente anuncio. Ah, es Halloween. Fire Em. Ah, sí, Halloween. Vas. No, pues, ya le iba a decir lo de The Witcher. Sí sorprendió bastante, la verdad. Espero que mantengan el juego de cartas que dicen que es un juego aparte en el juego. Ajá, dicen que el juego de cartas que tú juegas dentro de un bar se volvió tan popular que luego lo sacaron como un juego independiente aparte, más completo y todo. Ah, sí, 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 sí. Eso demuestra la dedicación de CD Red Project. Pero sí, yo la verdad, cuando me toque jugar Witcher, sí prefería jugarlo para la plataforma que se lo inicialmente, pues. Está bien que esté en Switch, sí la voy a terminar comprando, creo, porque nunca he jugado Witcher y creo que voy a tenerlo en eso antes que una PC o una Glassbox. Así que sí, es una muy buena salida de ese Witcher. Ya, entonces pasemos a Fire Emblem Three Houses, una franquicia que Peter adora. Así que vamos, Peter. Pues no la adoro, adoro, adoro tanto como dices, pero sí me gusta. Pero la verdad es que el trailer que mostraron hoy pues nada más era eso, un video, no se vio nada de elementos de gameplay, por lo cual me resultó un poco decepcionante. Este, pues, no tengo mucho que decir realmente, o sea, pues, espero que... Esto como para rellenar un poquito. Sí, más o menos, o sea, pues es como el promocional, ¿no? O sea, porque es de esos juegos que supuestamente dependen de la narrativa. Y pues la verdad lo que sí le tengo miedo es que salga una cochinada como Fates, siéndoles honestos. O sea, Awakening tiene sus clichés de anime, pero está ok, o sea, la trama me parece decente. Pero Awakening, Dios, el cringe, me dio una penita ese juego. Ah, el Fates, el de Corrin. Dios santo. Ay, no, narrativamente me dio cáncer y como que le tengo miedo a que vaya a pasar eso con este Fire Emblem, con el Three Houses. Le tengo mucho miedo a eso. Desde que tú ves que la trama se desarrolla en una escuela con estudiantes, ya tú sabes que va a pasar eso. Porque una escuela secundaria es el hogar de los clichés horribles de anime genérico. Sí, yo le tengo, o sea, espero que al menos, lo que sí me gustó de Fates es que se me hizo que el sistema de combate es de los mejores de Fire Emblem. Esperaría que al menos tenga eso, o sea, que el sistema de combate de Three Houses sea bueno porque... Por ejemplo, a mí me gustó bastante, el que más me ha gustado de la generación 3DS fue el Shadows of Valentia. Pero pues bueno, ya no me quiero extender en hablar de Fire Emblem. Yo cosa, yo aquí solo tengo que decir que, mira, en Fire Emblem la historia a mí me da completamente igual. Me gustan algunos personajes y todo, pero meh, yo lo que quiero es el gameplay. Yo quiero un mapa lleno de enemigos, que tú me des unas cuantas unidades y yo rascarme la cabeza pensando cómo voy a resolver la situación. Exactamente, o sea, y no solo eso, digamos. Por eso es que yo juego Fire Emblem. Y no solo eso, o sea, el que dices, que el mapa te rasque la cabeza, sino que las mecánicas también se presten para buenas estrategias. Exacto. Y si tiene buena rejugabilidad, si por ejemplo yo elijo una casa diferente y me imponen mapas diferentes por eso, pues bienvenido sea. Sí, 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 sí. Ay, espero que no me decepcione. Le tengo miedo. Entonces, HelloWay no tiene nada que opinar aquí porque él no juega a Fire Emblem, así que pasemos a... Pues, esperen, sí tengo una. ¿Para cuándo en Advance Wars? Ocupo una para Switch. Ay, yo nunca he jugado a Advance Wars. Me dicen que es muy bueno, pero nunca lo he jugado. Es mejor que Fire Emblem, si te soy sincero. Pero pues ya murió esa franquicia, lamentablemente, y Fire Emblem es como la que tiene la antorcha ahorita. Sí, tú sabes, el poder de las waifus. Pero bueno, vamos con el siguiente juego. Resident Evil 5 y 6 para Nintendo Switch. Bueno, aquí yo voy a decir lo siguiente. Me da un poco igual, la verdad. Esos son los juegos más, digamos, odiados de la franquicia porque ahí fue cuando la cosa se pasó completamente a la acción en vez de... Del terror. En vez de... El subair valor. Sí, exacto. Juegos como Revelations o Resident Evil 4 han logrado un buen balance entre acción y terror. Pero aquí... Y mira, que yo llegué a jugar algo del 5, no lo jugué entero, pero sí. En el 5 los enemigos son piñatas de balas. El 4 también. Pero no tanto, viejo. No tanto. Sí, el 5 es el menos preferido que tengo, ¿sabes? O sea, a pesar de que los controles del 4 estén bien antaños, ya están bien... ...outclaseados. Este... El 4 me sigue pareciendo mejor que el 5, joder. Y eso es algo muy malo. El 5 tenemos a Chris Redfield, el golpearrocas legendario. Sí. El 6 me gustó más. O sea, como juego no es malo, malo, la verdad. El problema es que se llama Resident Evil. Sí. Y que la negra siempre se muere. Entonces, Halloween, ¿algo que añadir? Pues, el que más esperaría de eso sería el 6, porque los diferentes modos de juego perdidos sí estaban... Te variaba la cosa en los capítulos de Resident Evil 6. El 5, pues, meh, te lo pagas todo con bazooka el último. Ay, solo espero que no sean tan caros. O sea, espero que los vendan a buen precio, porque son juegos del año de la canica. Entonces... Eso iba a decir. Seguramente te van a cobrar mínimo 30 dólares por cada uno. Peter, quería con toda su alma el Resident Evil 2, ¿no? Ay, sí. Estoy bastante decepcionado del Resident Evil 2, que no lo hayan sacado. Bueno, entonces pasemos al siguiente anuncio, que es No More Heroes 3. Yo no he jugado ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, el de Spin of S, así que... Te oyes. Estoy indiferente. Son unas obras maestras en cuanto a... No narrativa, podría decirlo, porque el juego es muy estrafalario, no es un... Pero lo que sí te voy a decir es que No More Heroes son unos juegazos en cuanto a jugabilidad y eso, y las referencias que se hacen, no hombre. Eso me has dicho. Sí, estuvo muy raro el juego este que salió el año pasado, el No More Heroes... Travis Strikes Again, algo así. Sí, estuvo rarón y sí esperaba, la verdad, un 3 de verdad. Sí, qué bueno, iba a decir exactamente lo mismo que tú, Fantasma. El No More Heroes que sacaron el año pasado, yo sí fue así como... Ah, igual y sí le doy, y cuando vi cómo era, y además tuvo unas reseñas terribles, me quitaron todas las ganas. Y este me llama más la atención porque se parece más al primero, que es el único que jugué. No lo terminé, pero estaba bueno el primero, a excepción de sus gráficos, eran horribles. Pero como dices, o sea, la trama era muy hilarante, o sea, era como jugar bayoneta, por decirlo así. O sea, la trama no es así como, uf, la gran cosa del universo. Pero yo creo que la mezcla entre una trama decente y comedia es lo que lo hace muy llevadero. Además de que la jugabilidad es buena. Yo sigo mucho al creador de esta saga, Suda 51. Tiene unas historias bastante buenas, no sé si te ha tocado jugar Dolipo Chainsaw, que eres una porrista con una motosierra que mata a zombi. Ah, sí, lo ubico, pero no lo he jugado. Ah, exacto, lo he visto, pero no lo he jugado. El trabajo de Suda me encanta, porque aparte de eso, mete muchos elementos de aquí de México. Por cierto, ¿ven a México, Nibi? Ven a México, Nibi. No, y tengo entendido que según teorías hay, dicen que el protagonista Travis es mexicano, que en su habitación se ve una imagen de la Virgen de Guadalupe, algo así. ¿En serio? Sí, colecciona máscaros de lucha libre y todo. Guau. Entonces, pasemos al siguiente anuncio, que es Contra Rook Corp Anniversary Collection, una colección de juegos de Contra. Y además ese juego nuevo raro de Contra que sacaron. Yo me pido al panda, eh, me superpido al panda con el Agatling. Les digo algo feo, ese juego, el nuevo, este, que anunciaron, se me mira gráficamente horrible, o sea, tiene una estética realista, pero aún así se me mira muy feo. Yo sinceramente, cuando vi ese tráiler, yo me agarré mi celular y me puse a ver los comentarios de las personas de los anuncios anteriores, porque sinceramente no me causó nada de emoción. Ya, o sea, el juego no se ve mal, pero te digo, gráficamente me dio asco. ¿Lol? La campana. Es el timbre de la casa. El recreo. Pero sí, entonces... Ajá. Eh, pues ya habían intentado revivir la saga de Contra. Creo que va a tener que intentarlo otra vez, porque el juego se ve raro. Bueno, te digo, el panda me llamó mucho la atención un panda con una Gatling, una minigun. Ajá. Pero fuera de eso no se ve a Contra. No, la música ni eso, pues. Eh, ya a mí me da un poquito igual. Yo no me veo comprando ni siquiera el Collection, como que... No, yo tampoco. Mm. Entonces vamos con Demon X Máquina, un juego que se mostró por primera vez hace un año, en el E3 pasado. Ah, jugué el demo. Está gratis el demo de ese juego en el... En la Nintendo Shop. Ajá. Y pues está decente, o sea, está... Lo único que me incomodó mucho es que el juego en portátil está en una resolución terrible. Este... Y... Que tenía bastantes bajones de frames. Pero el juego me gustó. O sea, este, en sí... Aunque estaba muy difícil y me desesperaba que no había recuperación de vida. Eh... El juego en sí está entretenido. Y las mejoras que tiene te permiten personalizar muchísimo a tu mecha y a tu personaje. Entonces... Es bueno y lo estaba considerando en comprar. Ya, yo no soy fan... Yo no soy tan fan de los robots gigantes, pero... Si yo veo que... No sé. Como que si me dedican un Direct completo y veo que en ese Direct sí hay algo que me llame, puede que sí lo considere. Yo voy a esperar a la edición completa para ver cómo se desarrolla. Ajá. Entonces ahora tenemos Dancer Dragoon. El juego ese del dragón que se vio volando ahí por unos anillos. Creo que podemos saltarnos... Ajá. Me recordó mucho al Drakengard, pero nomás la fase esa de vuelo. Creo que nomás va a ser shooter así de naves, ¿no? Yo creo que de todo lo que se mostró el día de hoy, eso fue lo más como que olvidable. Sí. Sí. De hecho yo no me acordaba de eso hasta que lo mencionaste. Y ahorita pues estoy viendo el Direct mientras hablamos para refrescar la memoria. Porque no me acuerdo de todo, nos atascaron la información. Y eso es lo... Ya. Y tampoco me provocó nada. O sea, así como el contra que tú dices no te provocó nada. Igual este juego fue así como de... Este... Preferiría que sacaran un Kidicarus. Ya. Entonces ahora vamos con el plato fuerte para los seguidores de este canal. Ustedes saben que nosotros... El canal es principalmente Pokémon, pero también nos gustan los videojuegos en general. Ahora toca hablar de lo mostrado respecto a Pokémon Espada y Pokémon Escudo. Así que... Uff. No se mostró casi nada durante lo que fue... La presentación de... La presentación en sí. Sino lo que vimos después. Lo que se supo poco después. Uff, sí. ¿Quién empieza a hacer? Se revelaron varias cosas que no salieron en el directo. Ahorita... En el E3 deben tener más información que nosotros. Sí. Vimos por ejemplo a la líder esa de gimnasio de tipo agua que... Está bien, supongo. Se ve que... Mantienen la estética de personajes con un uniforme. Pero ella se ve como que muy diferenciada del otro tipo. Del de tipo planta. Sí. Me la compararon mucho con Aquiles. El nuevo Aquiles y la... Su compañera... Ajá, su administradora. Ajá, su administradora. Pero en sí, entonces, visualmente, en la zona abierta a ese el juego se ve bellísimo. Se ve genial. Sí, he estado viendo el gameplay que estaba después del direct. Y la... El clima se nota bastante muy... Bastante bien. ¿El aire acondicionado? ¿El aire acondicionado? Sí, el aire acondicionado. El clima se... El clima se mantiene durante las batallas. Cosa que pasaba en Pokémon Stadium, por ejemplo. Pero durante la saga principal... ¿Y en... ¿Cómo se llama este otro? Y los XD y el Colosseum también. El Colosseum y el Valor Revolution también. Ajá. Y no inventes. Se mantiene el clima. Las animaciones son más... Son un poco más rápidas. Este... Lo que me gustó mucho en el... O sea, es muy meticuloso. Pero en el... En el Treehouse que estaban mostrando el juego. Las pantallas de carga se ven súper reducidas. Porque en Pokémon Let's Go son muy largas. O sea, largas para hacer pantallas oscuras. O sea, porque te manda negro. Y se tarda muchísimo en empezar un combate. En entrar a ver a tus Pokémon y así. Y en este juego se ve rapidísimo. Optimizaron el juego increíble. ¡Wow! Sí. Ya dije. Let's Go. Todo el mundo ya supo que era para probar la nueva mecánica de diseño. Sí. Y comprar un poquito de nostalgia. Y atraer a los casuales. Hasta la saga principal. Sí, sí, sí. Vender nostalgia de casuales. Y sobre todo, yo creo que pues fue... No lo creo. Ellos lo dijeron que con Let's Go estaban haciendo pruebas para programar. Para optimizar y bla, 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 bla. Y pues vaya, se nota mucho. Mira por ejemplo las sombras de los Pokémon que se veían muy pixeleadas en Let's Go. Y aquí no se ve así. Sí, dieron unos pasos gigantes, la verdad. De los Pokémon nuevos está el Corgi y el Impidim. El Corgi se llama Jumper y el demonio se llama Impidim. El demonio Impidim, siniestro hada, yo lo quiero en mi equipo. Yo también. Espero que tengan una evolución muy chula. Porque parece sacado de Shin Megami Tensei ese demonio. Pues mira, según aquí mis conocimientos de criaturas mitológicas, lo que seguiría de un Imp sería algo que se llama Trasgo. Que son como unos orcos, pero más salvajes. Oh, ya. Yo quisiera, bueno, yo fantaseando un poquito, me gustaría que fuera eso, pero un poco más grande. Con unos cuernitos y unas alas. Y más malvado, que se vea un poco más siniestro, porque se ve muy inocentón, se ve juguetón. Exacto, sí, se ve como un demonio pequeñito que hace travesuras así pequeñas, pero no que te hace una maldad enorme. Ajá, exactamente, que se vea un poco más malvado sin ser tan malvado. Ajá, yo me imagino si tiene una última etapa así tercera, algo muy como una gárgola. Ajá, y el Korgi, el Korgi se ve lindo. No lo quiero en mi equipo ni nada, pero se ve lindo. Tu pomposidad está muy marcada, como cualquier Korgi. Y que fuera tipo eléctrico y no tipo normal, como sería lo normal de esperarse, me gusta, me agrada. Y ya salió una imagen con su mob set, que por cierto tiene muy buen mob set, tiene carga salvaje. Tiene el Playmiss, que le encanta a Peter. Ajá, Playmiss, esa cosa siempre pega, pinche Playmiss que siempre falla. Tiene Crunch, se le dio chispazo, chispazo por su lado eléctrico. Y la habilidad esa que se filtró también. Ajá, una habilidad que te permite recuperar una Poké Ball que haya fallado. Eso lo veo bien. No la gran cosa, obviamente, no estará tan roto, pero está bien. Una habilidad para la aventura. Sí. Entonces ahora vamos a meternos un poquito, sin salir de Pokémon, en la polémica. Salió, bueno, antes de la polémica, se confirmó que el Poké Ball Plus será compatible con Espada y Escudo. Y tendrá la función de que podemos llevarnos Pokémon con nosotros. Pero aquí hubo algo que me disgustó un poco, por no decir que me emocioné. Pero luego, tú sabes que luego salen más detalles y uno como que se dice, ah. Dicen que si tú conectas el Poké Ball Plus a Espada y Escudo, puedes conseguir un Mew. Y yo, oh, qué bien. Pero solamente se puede si no lo hiciste con el Mew de Let's Go. O sea que el Pokémon Plus que yo tengo ahora mismo, como ya lo usé para conseguir a Mew en Let's Go, me es completamente inservible. Pero puedes transferir por Pokémon Home, ¿no? Luego. Sí, pero, no sé. Y ahí es donde vamos al punto negativo. Que Masuda ha confirmado que no todos los Pokémon estarán presentes, ni tendrán descripción de la Pokédex en este juego. O sea, obviamente no habrá Pokédex Nacional. Hay que tener en cuenta que son casi 900 Pokémon que hay. La Pokédex Nacional, mirad, yo soy sincero. Yo siempre completo la Pokédex. La de la región y la nacional. Pero, por ejemplo, ya en la sexta generación, que yo capturé a todas esas 721 criaturas en XY y luego lo volví a hacer en Zafiro Alpha, lo sentía como que lo hacía por compromiso. Más que por placer. Eso de atrápalos a todos era más un compromiso. Por eso, si bien a muchos les disgustó que en Sol y Luna no hubiese Pokédex Nacional, a mí me gustó que la Pokédex Nacional fuese integrada como parte del Pokébanco y que se sincronice con todos tus juegos. Sí, me parece mucho mejor. Yo dije, pagué mi cuenta de Pokébanco para la séptima generación y completé la Pokédex de Alola, que son 303 especies. Entonces, al sincronizar esa cuenta con mi Pokémon X y mi Zafiro Alpha, la Pokédex estaba completita totalmente. Los 808 Pokémon que estaban hasta ese momento. Digo, los 806, sin contar a Meltan y Melmetal. Pero entonces, lo que se dice ahora es que la aplicación de Pokémon Home solamente nos dejará transferir Pokémon de Let's Go y de Sol y Luna y de Ultra Sol y Ultra Luna a Espada y Escudo, que están presentes en la dex de Galar. Imaginemos, por ejemplo, que Snivy no está en la Pokédex de Galar, por lo cual me será completamente imposible tener un Snivy en ese juego. Esto como que... y perdón por hablar tanto yo seguido, voy a opinar. Esto como que siento que rompe. Rompe la famosa frase de atrápalos a todos. ¿Qué opinan ustedes aquí? Pues... sí, pero es comprensible. Como dices, es bien fastidioso tener que estar volviendo a atrapar tantos Pokémon. Y que no estén en la Pokédex no significa que sean... no sean atrapables. O sea, recordemos lo que hicieron en Sol y Luna, que si escaneabas tantos códigos QR, aparecían en el Pokeradar. ¿Sí se llamaba así esa cosa? Este... los Pokémon... Es el Scanner Insular. Es el Scanner Insular, se me olvidó como se llamaba. No, pero es que la cosa es que parece, según se dice, los Pokémon que no están en la Dex de Galar, según se dice, ni siquiera están programados en el juego. O sea... No manchines. Eso no lo creo. Si esto llega a ser verdad, entonces significa que no se podrán conseguir a todos los Pokémon que existen hasta la fecha en Espada y Escudo. Eso sería un asco. No creo. Eso sería un asco y no creo que lo hagan. O sea, porque tú como fan de Pokémon, te encanta Meloeta. Este... ¡Ay, Meloeta, Meloeta, Meloeta! Es tipo planta, la amo. Este... Y no vas a poder tener a tu Meloeta. O sea, tú la atrapaste desde la quinta generación, la pasaste a la sexta, la pasaste a la séptima porque tú la amas. Y no la vas a poder usar en la octava. Es una estupidez. Lo que sí te podría pasar fuera como cuando salió Sol y Luna, de que tuviera su restricción de un año para transferir los Pokémon por lo del VGC, del formato y así. Pero ya es de plano que en unos dos años no puedas usar ningún Pokémon que no esté registrado en la Pokédez de Galar. No creo. ¿Saben qué es lo que le hace falta a Galar? Digo, el juego sigue en desarrollo. Pero yo quiero ver a los Pokémon caminando detrás de ti. O sea, el mapa ya es muy grande. O sea, y que obviamente que solamente solo sea en la parte grande del mapa. O sea, para evitar problemas con las ciudades y cosas así. Pero que el Pokémon te siga al menos en el Overworld. ¿Deberían de hacer eso? No, pero entonces, sin salir del tema, yo creo que va a pasar lo siguiente. Mira, hay mucha gente quejándose ahora mismo. Hay mucha gente disgustada con esto. Porque creen que siempre será así. Pero si me lo preguntan a mí. Yo creo que en un inicio, no todos los Pokémon estarán disponibles. Solamente la Dex de Galar. Eso sí, más les vale a Game Freak que la Dex de Galar sea tanto o más grande que la de Kalos. La cual tenía, si no me equivoco, 465 Pokémon. Pero entonces, yo creo que con una futura actualización de Pokémon Home y de Espada y Escudo. Sí estarán absolutamente todos disponibles. Porque mira, el que no lo estén sería una patada enorme a uno. A uno como jugador. Porque se supone que si algo caracteriza a Pokémon, a la saga principal. Es que hasta el momento, en los juegos principales, obviamente, sin contar a Let's Go. Es que tú puedes tener absolutamente todas las criaturas que existen hasta la fecha. En el juego más actual. Sí, de hecho, ya pocas franquicias pueden gozar de eso. Porque mira, por ejemplo, en Digimon. Que en los juegos de Digimon solamente tienes, qué sé yo. De más de mil que hay. Solamente de 300, 400. Y mira, por ejemplo, los juegos de Yo-Kai Watch. Que no suelen aparecer ni la mitad de los Yo-Kai. Pero en Pokémon, tú sueles tener... Mira, en Sol y Luna, tú puedes tener las 806 criaturas que existían hasta ese momento. Me dolería mucho que en Espada y Escudo no sea así. Que yo no pueda tener absolutamente todos. Pero creo que sí será como yo lo estoy pensando. Porque Game Freak hace un tiempo dijo que tienen la filosofía de que con el Pokémon quieren que las nuevas generaciones, bla, bla, bla. Para transferir a los Pokémon y pusieron el ejemplo de un padre hablando con su hijo. Diciendo, miren, yo jugaba con estos Pokémon cuando yo era niño. Algo así, dijeron. Pero sí, sí creo que a futuro se podrá. Entonces, ya pasando... Dejando un poco a Pokémon de lado. Vamos con... Déjame ver... Astral Chain. Sigue Astral Chain. Astral Chain. Ah, sí. Peter está muy emocionado con ese juego. Se me hace lo mejor que anunciaron en el directo pasado. Es de los juegos que más espero. Hideki Kamiya es un genio. Es un güey que todo lo que toca lo hace oro. Entonces, estoy esperando este maldito juego desde que lo anunciaron. Y qué bueno que sale este año porque es lo que más estoy esperando. Se ve... Wow, increíble. Y tiene una música increíble. Todo se ve increíble. Es fantástico. Me recuerda a un anime que vi hace poco que se llama... Yo-Yo's Lizarre. No. Psychopast. Me recuerda mucho a Psychopast por el tema de los policías en ciencia ficción, futurista, la madre. Ay, no es hermoso ese juego. Y te digo, Hideki Kamiya ha hecho unos juegazos. Resident 1 y 2. Bayonetta. Nier Automata. Ay, no. Es un genio ese tipo. Es un genio. Bésalo. Aquí, bésalo. Bueno, yo sinceramente se ve chulo el juego y todo. No sería un juego que yo compraría de salida. Pero con todo lo que me dice mi amigo Peter, yo como que sé que si me deciden comprarlo, sé que me llevaré una buena experiencia de ahí. Yo, fíjate que de ese autor casi no he jugado nada, nada más. Poquito Bayonetta de 360. Pero en sí Platinum Games casi no lo he tocado y siempre veo que le tiran flores a esa rayadora. Uy, deberías de jugar juegos de Platinum porque se me hace... Uf, es mi desarrolla creo favorita de todas, ¿eh? Yo diría que entonces podemos pasar al siguiente juego que es Empire of Sun. Bueno, no me acuerdo de cuál era ese. ¿Alguien lo recuerda? Ni yo, no tampoco. Saltamos entonces. Marvel Ultimate Alliance 3. La verdad no me interesa, no soy fan de los cómics. Sé una que otra cosa, he visto una que otra película, he leído uno que otro cómic, pero no me considero fan así, ni de Marvel ni de DC. Ya lo van a empezar a rivalizar con este juego de Avengers que anunciaron ayer. Pero también me da igual. A mí también me da igual las cosas de Marvel. Y bueno, opinión impopular de las cuales estoy plagado, no me interesa el universo realmente. He visto algunas películas, me dan flojera la mayoría. Unas me han gustado, no lo voy a negar, como Guardianes de la Galaxia es mi favorita de esas. Pero bueno, dejando eso de lado, o sea, para que enten en contexto que no me gusta Marvel en realidad. Pues el juego no se ve mal. Y algo muy, muy bajo, es que este juego tiene mejor dirección artística que el que presentó ayer Square. El de Square se ve muy raro, la verdad. Está bien feo, gráficamente está horrible, y este está más lindo. El de Square me recordó un poco a lo que presentó en el principio de Marvel vs. Capcom Infinite. Ah, es uno de los todos feos, sí. Esa cara de chunglito va deforme. O sea, no es tan horrible, pero sí, le estaba viendo a un comentarista de Square Enix, que lo que más le choca es que no sean los actores, pues que llevamos años viéndolos en las películas de Marvel. Yo pensé en eso, me hubiese gustado ver a Chris Evans, a Robert Downey Jr., pero, meh, ni modo. Supongo que hubiese sido muy costoso o algo así. Sí, la captura de movimiento y así prácticamente es otra película. Sí, entonces pasemos al siguiente juego, que es Candace of Hyrule. El del juego indie de esta mona de la pala, que es un Zelda. Sí, es como un juego de ritmo mezclado con exploración. Sí, está basado en la cripta del Necrodancer. Yo lo tengo para Steam, está un juego bastante bueno, la verdad. Me gusta mucho eso de que sea Teleno Zelda, porque eso implica que vamos a tener soundtrack de Teleno Zelda. Lo que pasa es que en estos juegos el soundtrack es muy importante porque es el que te marca el ritmo, tanto para moverte como para atacar. Yo lo vi y me interesó hasta que vi el precio. Yo dije, mmm, sonaré muy tacaño con esto, pero, 25 dólares por un juego indie con skin de Zelda. Lo que estás pagando es el skin de Zelda. Yo te recomiendo que te esperarías hasta que salga ese juego en paquete con un cripta del Necrodancer original. Seguramente sí, eso haría yo. ¿Y tú, Peter, entonces? Pues, lo mismo que tú. O sea, hay juegos que no, simplemente no pago lo que ofrecen. O sea, yo no creo, por ejemplo, los Resident seguramente van a salir bien caros. También el Witcher, yo creo que, o sea, es un juego del año del caldo y te juro que lo van a estar vendiendo como en 40, 50 dólares. Entonces, también como que eso, no, o sea, en PlayStation lo puedes conseguir en 20 dólares y igual la edición completa, o hasta menos, creo. Y es que, oye, 25 dólares, con esos 25 dólares, yo en la misma eShop del Switch me compro Hollow Knight y otro indie que me interese. La secuela de Hollow Knight. Entonces, vamos con el siguiente juego, que creo que aquí no hablaremos mucho. Mario y Sonic, las Olimpiadas de Tokio. Pues, no se mostró la gran cosa realmente. O sea, ¿y son divertidos esos juegos? Yo probé el de 2008 y el de las Olimpiadas de Invierno. Bueno, el de las Olimpiadas de Invierno probé, las Olimpiadas de Invierno 2012 creo que eran, probé la versión de Nintendo DS y tenía como un modo historia, aventura que entretenía. Era divertido. Pero te digo, no me veo pagando 60 dólares por un juego que sé que solo tocaré por una semana y luego, no digo que sea malo, pero... No, de hecho son buenos y son juegos que se disfrutan más con amigos y así. Pero pues, siento que es de esos juegos, como dices, Osa, es de juegos de que los tocas y ya no los vuelves a tocar en un buen rato porque siempre tienes juegos con los que te clavas más. Aunque mira, en el de las Olimpiadas de Invierno, hacer cosas como que Sonic baile, haga patinaje sobre hielo junto a Waluigi, mira, eso no tiene precio. Sí, no, eso es hermoso. Ver a Shadow bailar, gimnasia rítmica también, con la canción más ética que te la imagines. Sí. Entonces pasemos al siguiente juego que es Animal Crossing New Origins. Bueno. En Nibi te cede la palabra, tú eres... En Nibi tú hablas solo, nosotros, yo nunca he jugado a Animal Crossing y la verdad pues, están mis planes, pero... Me endeudo ahí, ya. Bueno, señores, los que me siguen desde hace tiempo en mi página de Facebook y en la nueva, que era Pertila Vieja, de nuevo lo digo, síganme. Saben que yo soy un gran fan, un gran fan de Animal Crossing. Animal Crossing es, después de Pokémon, es mi franquicia de videojuegos favorita. Pensé que era Final Fantasy. Bueno, mira, mi top 5 sería Dragon Quest, Final Fantasy, Pokémon, Animal Crossing y en la quinta, no sé, pondría, creo que, Profesor Layton, tal vez. Tendría que pensarlo. Pero bueno, este Animal Crossing se ve hermoso. Una lástima que se retrasara para 2020. Yo sinceramente lo veía venir, pero en parte estoy un poquito feliz por eso, porque... Si me vendían Animal Crossing y Pokémon el mismo año y en fechas similares, yo dije, ay, 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 bueno, mi tesis, mi tesis está en peligro, porque esos son juegos en los que tú le dedicas tu vida. Pero se ve hermoso, se ve que tiene muchos elementos de Animal Crossing Pocket Camp, que es el juego de celulares, que se ve como que ellos ponen cosas en el juego de celular para testearlas, a ver cuál es la recepción del público, y luego ven si las quieren implementar en la saga principal. Parece que con Pokémon también han hecho lo mismo, con esto de las incursiones. Pero se ve, se ve bellísimo, parece que por fin podremos tener un pueblo con más de cuatro jugadores simultáneos al mismo tiempo. Bueno, un pueblo no, parece que Artoro se desarrolla en una ciudad, pero los gráficos se ve espectacular. Ya quiero ver más información de este juego. Sí, creo que lo único que tengo que decir de ese juego es que los gráficos me sorprenden. Bueno, si es que de verdad lo que nos mostraron es el gameplay, en los gráficos se ven muy bonitos, son unos colores bellísimos, la iluminación también es muy linda. No tengo que decir nada más, no hay punto de comparación, no he jugado ningún Animal Crossing, entonces, habla tú. Yo como si los he jugado, mira, por lo menos a nivel visual, se nota una evolución en la franquicia. Teniendo en cuenta que hace más de 10 años que no vemos un Animal Crossing principal en consola de sobremesa. La última vez fue hace 10 años con el de Wii, con el de City Folk. Ajá, City Folk. Pero entonces aquí, wow, yo solamente espero que, bueno, se añadan muchas cosas más, pero por ahora esos elementos de crafteo y todo me encantan. Me encantan. Me gustan de nuevo esas herramientas que en el tráiler se vio, que se craftean como una especie de pala para los árboles, pero en lugar de cortar los árboles, tú te llevas el árbol a la otra parte, pues no ocupas de forestar para reforestar otra vez. Algo así, se ve que son como cosas como la de celular, que tú necesitas madera, hierro, plástico, todo eso para poder armar muebles y eso. Se ve genial, pero bueno, ya no los hostigo más con esto. Pasemos a lo siguiente, que ya estamos acabando y, ajá, nuevos lanzamientos, presentaron nuevos lanzamientos rápidamente como Alien. Está entre ellos, está Spyro. Spyro, sí. Sí, este sí lo quiero comprar. Sí, el Spyro, espero que no esté muy caro porque Spyro está muy bueno, es un muy buen juego de Play 1 y qué bueno que va a salir para Switch. Y son tres juegos. Ajá, es la trilogía, sí, es la trilogía. Oh, creo que sí lo compraría, aunque cueste caro. Lo único malo es que espero que esto no se mantenga en la versión de Switch. Y es eso de que pasó en la versión de PlayStation 4 también, que solamente el primer juego estaba en el CD. Lo demás era descarga digital. Yo creo que va a pasar eso. Ay, qué asco. A mí tampoco me gusta. Sí, en la Switch es mucho eso. Sí, sobre todo en la Switch. Oh, Dios mío, en los juegos adicionales que pusieron al final ahí en el montón está Doom Eternal. Oh, Dios mío, ojalá tenga un rendimiento decente, como el Doom que sacaron. Y Alien Insulation, ese juego, wow, es un juegazo de terror, un juegazo que te pone la piel de gallina, te pone en suspenso. Lo quiero jugar ya. Se me hace que va a ser más complicado Alien Insulation en Switch porque había una característica que me gustaba mucho con la versión de Xbox. Es que si tenías conectado el Kinect y se te oía mucho tu respiración, el alien te podía detectar. No manches. Si emulan esto con el micrófono de la Switch, va a estar glorioso. ¿La Switch tiene micrófono? La Switch no tiene micrófono. Bueno, jugarlo con los cascos, alguna orejera. ¿Quién sabe? Pero entonces vamos ahora con uno de los anuncios fuertes. Quedan dos cosas por hablar. Banjo y Kazooie en Smash. Yo me gustó el tráiler. Me gustó que fuera como una recreación parodia del tráiler de King Kong. Eso fue muy gracioso, graciosísimo. Sí, fue lo que me gustó. Desde que, por ejemplo, desde el principio se vio un Jiggy, o sea, una de esas piezas de rompecabezas doradas, yo dije ya, Banjo Kazooie. No, me encantó la troleada que los metieron con el perro Dog Hunt. Con Dog Hunt. Acorda, ya lo había hecho antes. Sí. Nada, te digo, mira, como personaje, yo jugué los dos juegos, Banjo Kazooie y Banjo Tui. El Nones and Balls, ese no lo tocó ni con un palo. Pero sí, son buenos juegos, aunque el personaje, la verdad, me da un poco igual. Yo, a diferencia de la mayoría de la gente, yo sí me emocioné mucho con Dragon Quest, hoy en Smash, pero Banjo, me siento feliz por los que lo pedían. Por primera vez tenemos en el roster de Smash un personaje no japonés. Es lo que iba a decir, exactamente lo mismo que dijiste, Nebike. Me alegro por los fans de Banjo, pero a mí personalmente me parece una flojera de personaje en cuanto a las mecánicas que puede traer, es sumamente básico y la cosa. Y ya se los dije en el chat a ustedes, o sea, la importancia del personaje es quién es en la historia de los videojuegos y toda la cosa, pero es un personaje que a duras penas voy a tocar en el juego. Pues bueno, ya tengo el paquete de DLC que lo compré por Joker, Joker y fue así, compro el DLC, el paquete. Pero, pues, tampoco es que como que me vaya a poner como los tipos esos que, personaje que no les gusta ya es malo inmediatamente, que es una porquería, que es un desperdicio del espacio. No, o sea, hay fans de Banjo, están locos por él, bienvenido. Disculpame que te interrumpa, viejo, pero, oye, desde que anunciaron que los personajes de Dragon Quest serían el próximo personaje de DLC, en el lapso de tiempo en el que los anunciaron a ellos, antes que a Banjo, me metí en cierta página de noticias y eso estaba lleno de me enoja. Y gente diciendo, ay, otro espadachín, otro espadachín, qué desperdicio. Ah, sí. Mientras que tú sabes, los japoneses emocionadísimos con Dragon Quest, pero Banjo les da igual. Es que, mira, cuando uno madura, se da cuenta de que, oye, esto es un crossover de muchísimas franquicias. Exactamente. Muchísimas. Y no a todos nos gustan las mismas franquicias. Exactamente. Por ende, por ende, no a todos nos emocionan las mismas cosas. Sí, obviamente, o sea, yo fui fan de Persona, empecé a jugarlo desde 2016 y me encantó, o sea, me enamoré de la franquicia y ya después me puse a jugar los otros juegos. Y ver a Joker en Smash fue la cosa más emocionante del mundo, pero sí vi gente que decía, ay, ese quién es, ay, otro personaje de anime genérico y bla, 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 bla. Fue así como de, bueno, los que dicen eso no han jugado el juego. Y yo me encontré con gente, por ejemplo, un comentario, que yo dije antes de que se revelara Banjo, yo dije, Banjo, sus juegos son buenos y todo, pero es solamente otro personaje, otro animal de un plataformas 3D noventero, nada especial. Y un tipo me dijo, pero los de Dragon Quest son otros espadachines sin nada especial. Y yo le dije, entonces, estás demostrando ignorancia porque no conoces la importancia de Dragon Quest. Pues también Banjo es importante. Si no fuera por Dragon Quest, este podcast no existiría porque no tendríamos franquicias como Pokémon o Final Fantasy sin Dragon Quest. Pero al final tenemos a los dos personajes y todo el mundo está contento. Algo que sí me llama mucho la atención es que pues tanto Dragon Quest como Final Fantasy son de Square. No, la cosa es que antes eran compañías diferentes. No, lo que iba a comentar es que se me hace muy raro que han sido más generosos con Dragon Quest que con Final Fantasy. Sí, por lo menos en la música yo espero, qué sé yo, por lo menos 10, como pasó con Joker. Y bueno, ajá. No, aparte otro punto que decías, como dijo Peter, que me gusta mucho Banjo como personaje, pero yo no me veo tampoco usándolo. Es un personaje muy básico, está bien para la gente que quiere comenzar a usarlo y que vayan a regresar a Smash. Yo pienso que Banjo salió por eso. Lo que sí pasa es que te puede pasar lo mismo, pero al revés. Que no conozcas para nada a un personaje, pero te gusta tanto cómo se mueve en el juego que es tu main. Yo, por ejemplo, uso aquí a... ¿Qué se llama el de las patas de dragón? El Corrin. El patas. Patas. Ah, pues yo uso mucho a Corrin, pero yo no sé nada de Corrin, yo nomás sé que no puede decidirse en algo y ya. Sí, de hecho yo tengo la misma idea con el de Dragon Quest, o sea, si el personaje me acomoda de jugar en el juego, lo voy a utilizar, si no, no. Este, Banjo la verdad es que de solo ver los ataques y todo eso, no me veo usándolo, si no soy honesto. Y pues qué bueno que esté para los fanáticos de Banjo, es un personaje que... Uy, pedían a montones. Yo, por ejemplo, Banjo yo voy a comprar a su amigo, como tres veces, uno para tener al otro. Uno para tenerlos en caja y otro para guardar. Estás loco. Y te digo que si sacan Banjo, Kazooie y el Switch, yo lo compraría. O sea, los juegos retro. ¿Los retro? ¿No te gustaría un remake? Así como los que están haciendo con Spyro y Crash. Yo pienso que le iría bien a Banjo eso, tener el trato de Spyro. Si hacen uno o si hacen el otro, yo lo compraría. Porque te digo, son juegos muy buenos. Con todo y que me disguste la gente tóxica que le tiraba hate a cualquier personaje. Que no fuese Banjo Kazooie. Yo no puedo negar que sus juegos son muy buenos. Dios, cómo me molesta eso. Que como dices, son como en el fandom de Star Wars. Si no es lo que ellos quieren, está mal entonces. Ay, Dios mío. Exacto. Es como un episodio de Gumball. Es un episodio de Gumball que menciona. Yo espero sorpresas, pero solo la que me espero. Exactamente. Esa serie es oro puro. Bueno, entonces ya podemos pasar al último punto. Que, oigan, normalmente Nintendo cierra un E3 con un personaje de Smash. Yo después de Banjo yo dije, ya esto se acabó. Yo también. De hecho me salió en el video. Pero empieza a aparecer este tráiler. Que es una secuela directa de Breath of the Wild. Y yo dije, no. No. Y tiene una pinta bien oscura, eh. Sí, se ve como que más serio. Sí. Y aparte esas cacofonías que se escuchan como. ¿Se acuerdan de esa ciudad en Pokémon Ultra Sol, Ultra Luna? Que es la música de Pueblo Hala, pero distorsionada. Ah, la que es en el Ultraumbral, ¿no? En el mundo de Buzzlord, sí. Tenía mucha la misma vibra. Pues como de que. Es muy oscuro, sí. Espero, esperaría. Así como anunciaron en el tráiler. Que están Link y Zelda explorando. Esperaría que pudiéramos también jugar con Zelda o algo así. O sea, porque en Breath of the Wild. Te muestran a Zelda. No como la princesa en peligro. Una cosa así. Sino como una guerrera. O sea, me encantaría eso. Que podamos tener en algún punto del juego. Jugar con Zelda y que haga cosas diferentes. Se ve chulísimo. O sea, me emocioné. No me había emocionado tanto por un juego desde. Astral Chain. Hasta hace poquito. Sí, hasta hace poquito. Con este Zelda. ¡Wow! O sea, Breath of the Wild fue un juego tan exitoso. Que le van a hacer unas secuelas. Como Ocarina of Time. Como lo dijo Pepe. Pedro Saizorita. Hace rato en el chat. Zelda Breath of the Wild es el Ocarina de estos tiempos. Es increíble. Y la secuela le tengo más fe que el juego original. No sé por qué. O sea, bueno. Porque han de haber aprendido de los errores. Y van a mejorar el juego. Shalalá, shalalá. Pero le tengo una fe enorme a esa secuela. Yo sinceramente, mira. Yo veía venir una secuela de Breath of the Wild. Una secuela, una precuela. Lo que sea. Pero es que yo simplemente me dije. No es verdad que Nintendo va a dejar a utilizar ese motor gráfico y esas mecánicas solamente para Breath of the Wild y sus DLCs. No. Ahí tiene que haber otro juego más. Lo que sí me tomó por sorpresa es que lo anunciaran aquí. Yo no me lo esperaba eso hasta por lo menos el año que viene. Y como ya está el motor gráfico hecho y muchas de las mecánicas en cuanto a gameplay ya están hechas. Es refinarlas. Básicamente un Mayor Asmás, exacto. Que beba mucho del juego anterior, como es una secuela directa, claro está. Yo este juego lo veo saliendo a finales de 2020 o inicios de 2021. ¿No dieron fecha? No, simplemente. Dijeron que siempre está en desarrollo. Ya está en desarrollo, exacto. Ah, ok. Pues sí, o sea, no. Espero que lo que sí le critico a Breath of the Wild es que el mundo de repente se siente bien muerto. O sea, entiendo que es el post-apocalipsis y lo que quieran. Pero pues a duras penas y luego hay enemigos. A duras penas y luego hay animales. Entonces como que de repente sí siento un medio muerto el Breath of the Wild. Sí, que ni siquiera hay música épica de fondo. Pero eso es parte de la ambientación. Bueno, eso es parte de la ambientación. Eso sí lo comprendo. Exacto. Pero esperaría que este juego tuviera un poco más de cositas por explorar. O sea, porque aquí lo único que explora son ruinas y ruinas y ruinas. Espero que al menos al ser una secuela directa pase. O sea, no sé, que el mundo se medio reconstruyó. Y haya más pueblitos que ver y toda la cosa. Porque los pueblos de Breath of the Wild son contados con la mano. Yo lo que quisiera es mazmorras más largas. Más grandes. También. Y los jefes que estén más inspirados. Porque es cierto, las críticas que hacen muchos. Es que todos los jefes son como lo mismo, pero con otra arma. O sea, son esos como sombras de Ganon. Pero en lugar de... Uno con una espada. Uno con una lanza. Otro con una hacha. Y así. Nada más. Ya. Pero bueno, entonces podemos ir cerrando. Este ha sido un E3 curioso. Por primera vez Sony no participó. Yo, por ejemplo, de esta conferencia de Nintendo me llevo muchos juegos de aquí. Aquí hay muchos que tengo que jugar. En la conferencia de ayer yo me emocioné mucho también con Square, por ejemplo. Muchas cosas ahí. ¿Y qué piensan ustedes en general de este E3? ¿Qué ha sido? Todo pinta que 2020 va a ser un año guau de videojuegos. Estoy de acuerdo. Pues yo también en general el E3 sí se me hizo más completo que el año pasado. El año pasado solo fue Smash del de Nintendo. No, aparte de Smash en general, pues Sony no participó muy mal. Porque sí, siento que Sony también era parte de los eventos estos. No sé, siento que Sony debió de haberse... Es que si bien que inventaron su Sony Direct, siento que se debería haber guardado todas las Sony Direct para la E3. Sí. No, pero en parte hay una que otra estrategia. Porque, por ejemplo, en el Direct ese de Sony soltaron el tráiler que nadie se esperaba del remake de Final Fantasy VII y luego pusieron más información en junio. Eso era para que todo el mundo estuviera atento a la conferencia de Square. Porque si no era por eso, tanta gente no lo hubiese visto. Eso sí. La gente sabía que iba a haber algo de Final Fantasy VII Remake y la gente quiere Final Fantasy VII Remake. Y mira, nos dieron un tráiler en donde por fin muestran a Tifa, muestran de todo. Y fecha de lanzamiento, 30 de marzo de 2020. Lo único malo es que tú sabes, el juego será por episodios, y vi esta mañana la noticia que confirma que el primer episodio, o sea, la primera vez que pasaremos por caja para comprar eso, solamente se desarrolla en Midgard. Ajá, es hasta que sales. Y esa parte es muy corta. Eso son como las primeras... En el juego original son como las 6 o 7 horas de juego. Ajá, como unas 8 más o menos. Pero ya veremos... Ya veremos qué tanto agregan, qué tanto se hace para que eso se sienta como un juego completo. Porque ellos dijeron en un inicio, porque puede que sea humo también, que cada episodio se sentirá como un juego por sí solo. Espero que sí. Como yo lo veo, según yo lo veo, vendrían siendo como 3 o 4 episodios. Sí, yo también lo creo. Sí, todo lo veo. Sí. Pero bueno, entonces, ya para concluir, ¿alguna que otra cosa que agregar? No, pues... Lo único que tendría que agregar sobre esto es que no se cumplió ese rumor de la alianza Nintendo-Microsoft. De hecho, yo pensé que por eso Sony no iba a ir. Estaba tan emocionado por este direct que se me olvidó por completo ese rumor. Sí. No, y ese de los juegos de Super Nintendo en el Nintendo Switch Online, tampoco. Pues yo lo vi un poquito de esa alianza, obviamente. Yo no pensé que lo iban a presentar. Ah, presentamos nuestros amigos Xbox. Pero sí se vio un poquito, incluido el propio Banjo, que es de Microsoft ahora. Sí. También en los trailers esos que pasaron rápido salía de Super Lucky's Tale. No sé si recuerdan ese juego. Era como la contestación Xbox para Mario Odyssey. La ardillita esa, con una capa. Ajá. Sí, esa. Y ahora que está en Switch, pues ya veo que están soltando más sus juegos. Pero bueno, entonces, ya concluyendo esto, señores, fue un placer tenerlos aquí el día de hoy. Sepan que nos gustan mucho los videojuegos en general. Probablemente a futuro traigamos más videos que no tengan precisamente que ver con Pokémon, estén relacionados o nada que ver con Pokémon, porque nos gustan mucho los videojuegos si queremos hacerles recomendaciones, información, que vaya más allá de esa franquicia que amamos tanto y por la que ustedes están suscritos a este canal. Sin nada más que añadir, yo fui Nivy. Yo fui Peter. Yo soy Halloween. Y yo soy su trapito favorito. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.